Dos actividades en menos de 15 días efectuará la organización de discapacitados del municipio de San Gil. Una de ellas, la reunión de este 27 de noviembre, así lo socializó uno de los coordinadores de la organización. Como siempre a las 5 de la tarde y como siempre en la Casa de la Cultura está la reunión ordinaria de discapacidad. No es una obligación, es una obligación moral y ética nomás. Además, necesito que las personas discapacitadas y las personas que se encargan de estas personas vayan al reunión. Es importante para nosotros sentir que somos una comunidad. El día jueves se va a tratar específicamente la reunión del 6 de diciembre. También se va a dar una muy pequeña capacitación para qué sirve, qué beneficios trae el CISBEN, que mucha gente con discapacidad no lo tiene al día. Y no solo para esto hace falta, sino para todo. Para todo, aquí en la entera le falta. Nosotros como comité sabemos que es muy necesario que la comunidad con discapacidad sepa este tema. Acerca de la segunda tarea atrasada para la primera semana de diciembre, dijo que se hará una reunión ampliada de este colectivo de personas diversamente hábiles. Se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Nosotros como comité local de discapacidad, como dice Agil, vamos a hacer la reunión el sábado 6 en horas de la mañana, a partir de las 9 de la mañana. Es un esfuerzo muy grande que estamos trabajando en ello para poderles dar algún detalle en Navidad o algún refrigerio para agrandar esta unidad que tenemos, que es una comunidad de discapacidad visible, para también sentar el derrotero a seguir el año entrante. En promedio siempre asisten unas 50 personas, pero otra vez, ¿sabe cuántas personas tenemos ya certificadas? Más o menos hay 550. Entonces, lo genial sería que las 550 personas vinieran. La presencia en estos dos certámenes de la población diversamente hábil se calcula si prevé sea exitosa, acorde en el número de personas censadas. Las dos reuniones seguramente se harán en la Casa de la Cultura, anotó el coordinador de la actividad, José Lin Flores.